La delegación de Lina en San Marcos realiza preparativos para el lanzamiento de la campaña Sembrando Huella 2023, por lo que está coordinando con aliados estratégicos la generación de las diferentes actividades. La campaña se basa en tres componentes principales, actividades de sensibilización, reconocimiento de amigos del bosque y reforestación, lo que permitirá recuperar el paisaje forestal y contribuir al desarrollo. En el 2022 se consiguió plantar 422.333 árboles en más de 385 hectáreas. Este programa tiene cobertura a nivel nacional y se coordina a través de nueve direcciones regionales y 35 oficinas subregionales del INAP. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.